Música Estamos de la mejor manera, con toda la expectativa de una carrera distinta, de dos días cosa que nunca tuve la oportunidad de correr, para mi es algo nuevo pero creemos que va a ser entretenido y si, son dos carreras muy seguidas, con una noche de diferencia que abandonando la primera no te da posibilidades por ahí si no reparás no podés largar la segunda y ahí se definirían muchas cosas, tanto para nosotros como para el puntero del campeonato de todas formas nosotros, el campeonato es secundario la idea es que Federico vaya haciendo experiencia tenemos la suerte de estar segundo en el campeonato con un muy buen contrincante que es Cárcano y bueno, la verdad que ojalá pudiéramos salir campeones pero no nos afecta el sueño eso la idea es que Federico aprenda a disfrutar el fin de semana y pasar una buena carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!